Ana Ferrer Padilla celebró este sábado su cumpleaños y lo hizo por todo lo alto, una fiesta de disfraces con sus amigos y su familia inspirada en los años 2000. A mí me gusta siempre celebrarlo y siempre que puedo lío algo, pero simplemente quería estar con mis amigos y con la gente más cercana, así que no va a ser una fiesta muy grande, pero bueno, disfrazados, que a mí me encanta disfrazarme, a mí y a mis amigos. Hemos visto a varios rostros conocidos con estilismos de todo tipo, pero su madre, Paz Padilla, ha aportado el toque de humor nada más llegar a la fiesta. Una fiesta muy especial para Ana, en la que ha querido zanjar la polémica sobre su presencia en los Goya. He sentido a nadie, no me he colado en ningún sitio, he ido a hacer mi trabajo como el resto de mis compañeros, porque no fui sola tampoco, y que yo no he dicho nada que no sea real, así que bueno. Preguntada sobre su madre y su posible salida de Sálvame. Ana ha pasado un día inolvidable que ninguna polémica ha podido estropear.